hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal a ver mourinho ya sabéis que estuvo tres años como técnico del real madrid ganó una liga de forma brillante una copa del rey una final al barça por ejemplo una supercopa de españa y luego tres veces llegó a las semifinales de la champions en las que perdió contra el barcelona contra el bayern de munich y contra el borussia Dortmund es una etapa de tres temporadas en la que hay mucho que contar de mourinho pero quiero hacer este vídeo porque me parece interesante recordar que ha sido del 11 el día que mourinho debutó con el real madrid fue un partido en mallorca quienes jugaron aquel día que ha sido de ellos dónde fueron después cuáles fueron sus trayectorias vamos a analizarlo que hay muchas cosas interesantes venga vamos allá deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno vamos allá amigos del mundo maldini me parece interesante que además he dicho que os gustan estos vídeos del primer 11 de tal dónde están ahora bueno vamos a ver ese primer 11 de mourinho que fue exactamente en mallorca el 21 de agosto del 2010 él llega en esa temporada 2010-2011 ya digo que está tres temporadas el madrid justo cuando llega mourinho acababa de vender a raúl y a guti dos jugadores importantísimos más raúl que guti en la historia del madrid pero también importante guti por supuesto y acaba de fichar a ozil a di maría y a que dira eran tres jugadores que llegaron para para este equipo de josé mourinho que lógicamente venía un poco la idea de romper la hegemonía del barcelona en todos los sentidos y es verdad que el primer partido que pierde mourinho es contra el barcelona el famoso 5-0 pero es verdad que luego le gana una copa del rey y es verdad que recupera para el real madrid esa competitividad extrema no digamos que le lleva a ser tres veces semifinalista de champions con un jugador emblema como cristiano ronaldo por supuesto con jugadores como sergio ramos pero lo cierto es que bueno mourinho es todas esas tres temporadas él venía de ganar no olvidéis venía de ganar la champions con el inter es decir venía desde lo más alto de ser campeón de europa con el inter y llega el real madrid y debuta en partido oficial debuta en mallorca exactamente fue su debut fue en mallorca el día exactamente el día 29 de agosto de 2010 fue un empate a cero y vamos a recordar cuál fue el equipo aquel día porque os lo he preparado aquí y vamos a ir colocándolos aquel jugó exactamente jugó casillas en la portería jugó arbeloa ahora vamos a ver de lo que es el vídeo sobre todo de que ha sido de cada uno no ramos jugó con ricardo carballo el portugués y jugó con marcelo un jovencísimo marcelo en la banda izquierda este fue el primer once de mourinho xavi alonso con las diarra es decir jugó las diarra y xavi alonso y jugaron con di maría por aquí por la derecha estaba viendo el partido del archivo para hacerlo exacto canales jugó por ahí con mucha libertad cristiano ronaldo algo escala de la izquierda y el pipa higuaín jugó aquí luego jugaron también benzema y ozil ese es el primer once de mourinho en un partido empate a cero mallorca real madrid en mallorca primer partido de liga de la temporada 2010-2011 29 de agosto del 2010 casillas arbeloa ramos carballo marcelo las xavi alonso di maría canales cristiano ronaldo y el pipa higuaín ese fue el primer once y ahora lo que lo que vamos a hacer que es un poco de lo que se trata este vídeo es de hablar un poco de que ha sido de cada jugador a ver lógicamente si empezamos por casillas pues no hay mucho que contar porque aquí va a haber cosas que os van a sorprender y otras cosas que las sabemos todos casillas se fue al oporto estuvo ya sabemos cómo acabó con mourinho no demasiado bien evidentemente independientemente de quién tuviera razón yo eso en eso no me voy a meter ahora por cierto que podéis haber visto en movistar ese colgar las alas de un recorrido un documental precioso sobre casillas en el que habla casillas y mourinho de aquel tema bueno lo cierto es que se fue en la 15 16 al oporto y ahí se retiró lamentablemente se retiró antes de lo que lo hubiera querido porque porque se retiró por ese por ese infarto y uno de los grandes porteros de la historia para mí el mejor acabó en el oporto y no en el real madrid es una pena pero es así pero bueno casillas era el portero aquel día arveloa fue el lateral derecho arveloa aquí le tenemos vamos a verle siempre con sus últimos equipos arveloa se marchó al west ham él había estado en el liverpool y estuvo hasta la 15 16 y luego acabó en el west ham la 17 17 jugó muy poquito la verdad muy poquito fueron fue prácticamente una retirada ya en el west ham jugó muy pocos partidos y ya fue su retirada ahora ya sabéis que está entrenando a equipos de las secciones inferiores del real madrid está ya muy metido en el club otra vez y veremos hasta dónde puede llegar la carrera como entrenador de arveloa ya digo aquí lo tenemos entrenando ya con él con equipos de las secciones inferiores del real madrid sergio ramos bueno de ramos no hace falta decir nada ramos lógicamente sigue en el madrid desde entonces es un emblema es el capitán es uno de los jugadores más importantes de la historia del real madrid para mí el defensa más importante de la historia del real madrid bueno no deja de ser curioso que ya era titular por supuesto indiscutible en aquel real madrid cuando llegó muriño en ese partido en mallorca ricardo carvallo esto es interesante ricardo carvallo estuvo hasta 2013 luego se marchó al mónaco y luego acabó en el shanghai xipg un equipo de la de la emergente liga china no y de la poderosa liga china aquí es donde se retiró en 2017 lleva ya 33 casi cuatro años retirado ricardo caballo que fue un jugador importante en el real madrid en aquella época tampoco estuvo tanto pero fue un jugador importante del madrid en aquella época así que eso es lo que pasó con ricardo carvallo marcelo también sigue en el club como todos sabéis no hay mucho que comentar está intentando recuperar su nivel veremos si lo consigue desde luego del punto de vista físico va a tener que mejorar mucho él está en ello y vamos a ver si es capaz de pelearle de ganarle el puesto a mendí desde luego en cuanto a calidad individual y en cuanto a soluciones ofensivas para el equipo es muy superior a mendí pero lógicamente va a tener que ponerse mucho más en forma de lo que está ahora y en ello está marcelo por supuesto que sigue en el club di maría el fideó di maría qué pasó con di maría bueno pues que se marchó al parís saint germain después de hacer buenas temporadas en el real madrid y después de jugar ya sin mourinho aquella ya con ancelotti aquella final de champions y con ciudad de segundo por cierto aquella final de champions en el en lisboa pues di maría se marchó se marchó después de una muy buena temporada pero se marchó el club decidió que se marchara era un fichaje en su día nada más llegar murillo como he comentado antes y se marchó para estar en el parís saint germain donde está ahora en el parís saint germain vamos a ver cuál es el futuro de di maría con el nuevo entrenador con pochettino yo creo que está un nivel altísimo para ser indiscutible en el parís saint germain sacrificio trabajo pero bueno ahí está di maría en el parís saint germain vamos a seguir con las diarra que curiosamente también acabó en el parís saint germain las diarra tuvo una trayectoria en el real madrid no demasiado larga luego se marchó al ansia que el equipo multimillonario que en su día fichó a samuel leto también y que ahora se ha quedado en nada luego fue al locomotivo de moscú pasó por el olympique de marsella luego se marchó al jacira y se retiró el parís saint germain donde no jugó demasiado en la temporada 18 19 se retiró el parís saint germain yo quiero decir de las diarra para el que no para el que no le haya visto mucho jugar que era un futbolista muy completo para jugar de medio centro que tenía muy buen pase largo era una de las características el paso largo que tenía las diarra era realmente bueno y era un jugador más que útil para el real madrid en aquella época y también para los distintos equipos ya el parís saint germain ya llegó bastante veterano sergio canales sergio canales bueno ahora tenemos en el real betis balompié o sea no hay mucho más que comentar tampoco de canales lo que hay que decir es que sólo jugó tres partidos en el real madrid como titular en liga es decir que fue un jugador que jugó aquel primer partido de mourinho en mallorca que luego ha tenido bastantes lesiones que llegó en su día el real madrid desde el racing de santander pensando que iba a ser una mega estrella del real madrid y que ha demostrado ser un grandísimo futbolista y lo está demostrando en el betis pero es verdad que en el real madrid pues no cuajó sólo jugó esos tres partidos de liga como titular luego se marchó al valencia se marchó a la real sociedad tuvo bastantes bastantes lesiones y ahora está en el real betis balompié jugando a gran nivel aunque es verdad que acaba de salir de una lesión pero jugando a gran nivel sergio canales xavi alonso que deciros de xavi alonso amigos de mundo maldini él había jugado en el liverpool había sido campeón de europa con el liverpool y en el madrid estuvo desde la 2009 a la 2014 jugador clave del real madrid clave en la etapa de mourinho también muy importante cuando se marchó mourinho en la primera etapa de en la etapa de ancelotti nada más llegar y luego se marchó al bayern de munich de grande en grande el liverpool bayern de munich el liverpool real madrid bayern de munich fue un jugador estructural importantísimo en aquel real madrid por supuesto xavi alonso un jugador del que algún día tendremos que hacer alguna alguna cosa chula con él aquí en mundo maldini cristiano ronaldo tampoco de mucho falta decir mucho lo curioso es que en aquella época jugaba en la izquierda bastante cerca de la banda izquierda luego se fue reciclando adelante lo centro y con eso consiguió mejorar sus cifras goleadoras como todos sabemos pero bueno de cristiano pues ya sabéis que ganó las champions que ganó con el madrid y que fue decisivo en muchos partidos del real madrid y que ha sido un estandarte para mí el segundo jugador más importante de la historia del madrid y al final pues se marchó a la juventus en ese desencuentro probablemente con el club se marchó a la juventus y ahí sigue haciendo goles con la juventus y todos esperando que haya un enfrentamiento madrid-juve quizá en champions para para ver ese partido que todos esperamos desde luego el pipa higuaín empezó como titular en aquel partido de josé mourinho en mallorca en aquel empate a cero y bueno al final acabó jugando bastante en el madrid por supuesto ya sabemos lo que había sido antes el pipa higuaín con algunas facilidad tremenda para generar ocasiones de gol pero ya no tanto para rematarlas muchas veces se fue al nápoles siempre fue de equipos grandes a grandes se marchó del madrid se fue al nápoles se fue a la juventus pasó por el milán se fue al chelsea luego una etapa en el nápoles y ahora ya está prácticamente en una etapa de la juventus perdón una segunda etapa la juventus y ya prácticamente de retirada en el inter de miami no en el inter de miami se está retirando en la en la mls que por cierto es un torneo que está creciendo una auténtica barbaridad la mls bueno y fueron hay dos jugadores que salieron desde el banquillo en aquel partido uno fue que dirá no perdón salieron tres uno fue que dirá sabe que dirá que había llegado en ese momento al al madrid y que fue un jugador en muchos momentos importantes a mí mi sensación personal que tengo amigos de mundo maldino si lo opináis si opináis lo mismo es que que dirá es bastante mejor jugador de lo que de la sensación que ha quedado en el madrid por alguna razón ha quedado como que no era un jugador de nivel del real madrid y no estoy nada de acuerdo lo que pasa que es verdad que muchas veces moriño le blindaba mucho y no le dejaba llegar tanto llegar tanto desde segunda línea hasta el ataque que es lo que hacía en la selección alemana y es verdad que luego ya un poquito más veterano se marchó a la juventus y en la juventus ahora mismo no está no está jugando está buscando equipo quizá vaya vaya el verton sala de la premier desde luego está fuera de fuera de digamos de lo que es el núcleo importante de la juventus y él está pensando marcharse eso parece parece bastante claro también y vamos a hablar también de mesuto zil que jugó en ese partido también mesuto zil ahora mismo está bueno apartado del arsenal pertenece al arsenal como sabéis pero no está inscrito en las competiciones con lo cual realmente no 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 juega y hay una cosa que sí que están se está intentando desde algún sector de la del propio vestuario del arsenal que le den oportunidades por parte de michael arteta a mesuto zil era un jugador fantástico en el madrid lo demostró jugador de un talento descomunal pero jugador muy frío muy frío muchas veces desaparecía de los partidos sin demasiado compromiso muchas veces no siempre y eso lógicamente le perjudicó en su momento y le ha perjudicado mucho en el arsenal pero el madrid fue un jugador importante y ya veis que con que con moriño jugaba por supuesto y luego karim benzema que jugó en ese partido y que no hace falta que os diga estáis hablando con un benzema está declarado practicante no hace falta que os diga lo que ha significado para el madrid curiosamente en ese debut de moriño fue suplente fue suplente del pipa y guayín pero luego alcanzado unas cotas tremendas en el real madrid siendo uno de los máximos goleadores de la historia de la liga de campeones siendo decisivo en muchos títulos en la última liga por ejemplo y creciendo mejorando mucho físicamente y creciendo mucho karim benzema pero bueno este vídeo tampoco se trataba de hablar exactamente de de karim benzema del que hablo largo y tendido se trataba de recordar pues lo que fueron aquellos aquel primer partido de moriño y a mí me gustaría que me dijerais de verdad amigos de mundo maldini me gustaría que me dijerais equipos que me estáis poniendo muchos muchas muchas ideas no me estoy dando muchas ideas equipos de los que queráis que hable que ha sido de su del primer once es decir por ejemplo que ha sido del once que ganó la champions con el chelsea con di mateo que ha sido del primer once pues yo que sé de del once del once digamos habitual del éster campeón de liga por ejemplo ese tipo de cosas estamos el primer once de guardiola con él con el barça ese lo voy a hacer pronto cuál fue el primer once de guardiola con el barça y qué ha sido de ellos cuál fue su recorrido cuál se consolidó quién no se consolidó bueno hemos hecho exactamente eso pero del primer once de mobriño 19 de agosto de perdón 29 de agosto de 2010 mallorca 0 real madrid 0 aquí hemos recordado el 11 y espero que os haya gustado un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao